qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo más de dimer 1998 en esta ocasión chicos iríamos a lo que viene siendo el desguace de coches con raven quiero deciros en este capítulo ha pasado algo bastante jodido la verdad que me ha dado mucha rabia y es que el día que emití este episodio por twitch de hecho tuve que ponerme a emitir tres veces la primera vez logré grabar unos 15 minutos de directo aproximadamente pero se cortó repentinamente y sin esperarlo en el segundo intento pues eso grabé otros 15 minutos aproximadamente de directo pero éste no sólo es que se cortara sino es que además iba fatal con parones con pantallazos de colores como yo lo llamo en fin con cortes en muchas cosas iba fatal y yo no me di cuenta la verdad hasta que lo revisé al terminar el directo y el tercero sí que fueron unos 45 minutos aproximadamente los cuales ya iban mucho mejor o sea pude jugar 45 minutos más de seguido y sin tanto fallo me da mucha mucha rabia sobre todo la parte principal y la del medio chicos y chicas pero quería traeros este episodio y no tenía otra forma la verdad que el vídeo ya está grabado y mi reacción es la natural de la primera vez que paso por ahí porque como sabéis este juego me lo estoy terminando en twitch en directo con vosotros aún así he decidido traeros lo a youtube editado de la forma que sea para que por lo menos podáis ver pues mis impresiones sobre el nivel lo que me sucede etcétera y he intentado cortar los los trozos que digamos donde falla más el vídeo para que podáis verlo un poquito más o menos cómodo si hay algún trozo en el que se ve un poco mal es porque pasaron cosas interesantes y quería también traeros las para que veáis lo que iba pasando lo siento en el alma chicos y chicas espero que os guste este vídeo y veremos a ver si para siguientes veces pues no me da tantos fallos y puedo subir algo de algo mucho mejor porque ya digo que me da muchísima rabia pero bueno nada os lo dejo por ahí y espero que os guste chicos vale pues aquí estamos con el señor raven donde lo dejamos vámonos sacar la pistola y voy a encender la linterna porque siempre que empiezas no sé por qué va con va sin armas equipadas vale teníamos por aquí esta movida aquí no había nada la cápsula esta vale nada nada por aquí aquí tenemos unas balas bien buenas munición de bh no la pistola así vale perfecto vámonos 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 con cuidadín que por aquí hay gente mala para este vídeo otra vez bien vamos a ver aquí debería haber peña míralo como hay peña cuidado muerto muerto vale y por aquí viene otro señor o más así se vuelan los cascos en mi pueblo le das cuen o no tenemos aquí una tele no tiene nada nada por aquí tenemos camino número uno tenemos el autobús este con el guiño a los simpson o todo el barto que bueno y tenemos esto esto va para allá arriba y claro cuando ha salido el vídeo enfocando para allá me imagino que es que es por ahí tampoco lo sé echar un vistazo a ver si hay cositas como esto por ejemplo efectivamente munición de la escopeta bien buena estos sean muertos bien muertos lo cual está muy bien que no se levanten vale vamos a investigar por aquí por este lado primero y luego ya si acaso pues nos volvemos para el otro sitio tenemos nada vale vamos a ver con cuidado estas escaleras a ver puede no no se puede usar muy bonito lo veía yo la verdad pero bueno cuidado que viene un señor uff uff te iba a dar un ostión estás vivo no me fío eh vale vamos a ver cuidado quien viene ah está vivo sabía yo muérete hombre muérete hazme el favor a ver son cinco capítulos gente cinco capitulitos hay que son balas especiales joder a ver vamos a combinar así bien claro por eso hago más daño quizás debería equiparme este cargador yo creo que sí tenemos por aquí nada que hay un botón que no sé si va a funcionar no hay corriente encuentra la forma de restablecer la corriente vale pues ahora ahora lo busco hostia mira lo que hay ahí total nada sabes no puedo coger nada en el pedazo de chip tan grande como es y no tiene nada en serio vamos a ver tú quien eres un potador cuidado cuidado con el potador ahí va qué ha pasado qué ha pasado en serio logro mala idea ataca al hombre fundido con un ataque cuerpo a cuerpo pues pues muy bien anda tócate el nabo venga desde el principio pues nada vamos rapidito a ver por aquí está el potador este asqueroso lo voy a hinchar a balas así y ahora me alejo un poquito con cuidado vamos a recargar ¡ay! ¡uy! a ver y ahora cambiamos a la escopeta me dio joder qué puntería macho ¡ala! muérete vale vamos a recargarlo primero nos pillamos la pistola un segundo vamos a ver vale tenemos esto lo voy a combinar con esto y ahora estas otras 20 vamos a combinar con la pistola y ahora estas con estas ahí muy bien vámonos vámonos que este canalla no me ha tocado las narices esta vez he ido preparado no hay corriente ya lo sé bueno a ver tenemos algo por aquí escondido aquí en el baño puede ser no no señor nada por aquí nada por allá por aquí nada 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 coche de policía aquí un poquito así apartado vale tenemos para ir para allá hay un señor allí ahora iremos por ahí primero vamos a echar un vistazo por aquí tenemos aquí unas balas bien ricas de punta hueca además que no es que tenga muchas las he gastado prácticamente todas con el canalla este tenemos aquí esto que es más punta hueca por allí viene un señor a ver si le puedo dar un tirito de gracia bueno 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 cuidado cuidado que viene vale muerto bien vamos a recargar que no nos cuesta nada ahí está y me sobran nueve balas ¿está vivo? que cabrón chaval me la quería liar y que te meto así a ver vamos a recargar otra vez ahí está vale tenemos un papel a ver fecha 20 de agosto del 98 hora 11 y media división antiterrorista y de respuesta ante emergencias informe número 1 movilización de las tropas del ejército de los Estados Unidos para asistir a las unidades de biogenética SACOR en el área de Kingside cuadrante 1 Kingside Este estación fortificada acceso principal a la ciudad bloqueada bloqueado perdón cuadrante 2 Kingside Norte centro de la ciudad el ejército está llevando a cabo operaciones de vigilancia e investigación cuadrante 3 Kingside Sur puerto el ejército se ha enfrentado a hostiles infectados y ha declarado el estado de emergencia solicita un apoyo inmediato cuadrante 4 Kingside Oeste gasolinera y estación fortificada acceso secundario a la ciudad cerrado fecha 20 de agosto de los 98 las 8 y 21 división antiterrorismo y de respuesta ante emergencias informe número 2 movilización de las tropas del ejército de los Estados Unidos para asistir a las unidades de biogenética SACOR en el área de Kingside cuadrante 1 Kingside Este estación fortificada comunicación perdida cuadrante 2 Kingside Norte no sé qué ha pasado la verdad salta la luz de mi casa se me ha jodido todo ay de verdad estas cosas pasan además que es una es una red eléctrica bastante antigua y al conectar varias cosas pues es normal que que salte vale vámonos este tiene algo anda antes no lo he cogido mucho cuidado con eso ay cuidado que dispara mira estaba vale comunicación tal perdida cuadrante 4 Kingside Oeste gasolinera Garrison ha quedado rezagado y en riesgo por un inminente ataque hostil solicitud de implementación del protocolo de limpieza total desde el cuartel general vale tenemos tenemos algo más mira me dejaba aquí unas balitas buenas este señor está vivo todavía joder chaval muérete hombre te meto no me toque la nariz otro documento faltan algunas páginas parece que la combinación del gas CSR3Castor y el aditivo H este último presente en grandes cantidades en los operativos Hades causa una nueva mutación genética y se completa entre 10 y 20 horas tras la hora cero lo llamamos Hades Castor durante la transformación los sujetos se suman en un estado comatoso a causa de una respuesta aumentada del sistema inmunológico al aditivo H tras un periodo de tiempo el sujeto despierta transformado en una especie de criatura mortal increíblemente rápida e inteligente que ahí se ha quedado muy bien vamos a ver por aquí nada en el jeep de antes tenemos mira 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 toda la pizza hay algo aditivo H perfecto que rabia eso eh estará muerto no lo sé voy a quedarme a recargar vale parece que está muerto mejor que es muy pesado a ver que tenemos por aquí veo ahí una furgona aquí veo un señor ay que susto hostias ay que susto me ha dado macho me ha acojonado eh pero bien que va por el otro señor cabrón que susto me ha dado chaval nada ha muerto flipas no me lo esperaba pero para nada eh nada nada voy a recargar joder muerto me ha metido el pavo aditivo H ¿esto lo puedo usar? no en fin a ver ah mira donde está el generador vale vale cuidado por aquí eh no parece que haya mucho en plan bichos y demás pero bueno nunca se sabe a ver ahí hay un señor colgando y tienes no sé lo que es eso tenemos una barrita ah no es un cargador extra hmm crane un antiviral utilizado para inhibir y eliminar la reproducción de las células afectadas por pollux en sujetos que no muestran signos de larga exposición en casos de exposición prolongada en los que ha ocurrido la fusión intracelular al menos 36 horas el promete irreversible composición se compone principalmente de hormonas concentradas y combinadas con un suero especial extraído de un híbrido único de medusa autóctono de las islas Norfall en teoría la gran cantidad de hormonas hace que el virus se vuelva a producción y dejándolos inertes después la capacidad de las medusas comienza un proceso en el que las células reproducen la constante hasta que se repara el daño y las células restauradas funcionan hay aquí un botón cállate vale vale ya decía yo digo y ahora que vale eso se abre y la gasolinera es donde voy a ir primero a la gasolinera no se porque me da que ahí va a haber cosas aquí viene la señora te mueres ahora se muere vale que anda tenemos no me interesa mucho el que es el de un muro por aquí logro sabueso encuentra todas las alas secretas de hexacore ah ya no hay más ya no hay más vale vale y tenemos otro chip vale un segundo no hay nada más por aquí ah mira si tengo cositas aquí claro claro que sí guardaré esto la estola aquí estamos otra vez no sé que pasa hoy no va bien es que no va bien no va bien ni el internet vamos allá vamos allá a ver que nos encontramos por aquí vale tenía que ir a la gasolinera hemos dicho cuidado que puede haber gente por aquí también claro por ahí no parece pero por aquí equiparme la escopeta no vaya a ser que me lleve un susto no vaya a ser no no apagues la luz hombre a ver perdonad los problemas técnicos chicos ya digo que hoy hoy no es día de grabar entre unas cosas y otras de verdad hoy es un mal día para grabar a ver que tenemos por aquí tenemos un señor con un hacha clavar la espalda un documento que ahora me lo leeré voy a mirar por este lado a ver tenemos un zumito vale que esa no me vendría mal tomármelo también me da miedo porque si sale un bicho no va a ser difícil que me mate voy fatal de energía sinceramente red room eso que es será algo no se red room este lugar también es un caos ya 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 lo veo ya lo veo macho nada por aquí nada por allí yo voy dándole aquí al botón a muerte esto que es barrita energética pues bien si si quien se levanta una señora te puedes morir vale gracias ah no que está viva es dura muérete coño ahí a ver que tenemos pues no parece que tengamos mucho más no parece que haya mucho más nada por ahí nada por aquí vale a ver un segundo que me voy a tomar pues me voy a tomar esto lo puedo combinar con el zumito no lo voy a tomar las dos cosas ahí está porque voy fatal de vida a ver ahora bueno va subiendo un poquito a ver nada más por aquí hemos dicho eh me había aparecido ver aquí que ponía botón A o cosa mía ah pues no habrá sido cosa mía macho vale vamos a ver aquí tenemos el DeLorean uff parece un DeLorean no hay ningún bichito por aquí ciervito de estos no no parece vale voy a leer el documento este a ver uff 20 de agosto del 98 primeras horas de la tarde aunque hemos sido entrenados física y mentalmente para aguantar situaciones extremas nadie puede estar realmente preparado para esta pesadilla cuando mi división recibió la alerta anoche solo tuvimos unos pocos minutos para prepararnos y salir hacia una pequeña ciudad en medio de la nada me di cuenta que no era una misión normal por la mirada de nuestro supervisor pero eso es lo normal siempre que se despliega nuestra unidad antiterrorismo dicho esto jamás imaginé algo así llegamos al amanecer tras cruzar lo que parecía un camino de bosques y montañas interminable cuando llegamos fuimos atacados inmediatamente por un grupo de locos incluso antes de que pudiéramos establecer un perímetro alrededor de la gasolinera algunos de mis compañeros resultaron heridos cuando nos atacaron como animales nuestras órdenes son patrullar la carretera que lleva la ciudad y poner en cuarentena todo el área así que es fácil adivinar que algún tipo de enfermedad está fuera de control una vez que colocamos las barricadas hicimos una pila con los cadáveres y los quemamos mientras los médicos montaban una especie de sala de urgencias para tratar a los sujetos infectados y heridos de su pequeño experimento a pesar de todo este infierno ahora parece que la cosa está más tranquila lo que no está mal porque así puedo escribir sobre lo que ha pasado aquí me siento sorprendentemente bien atardecer parece que las próximas horas serán las últimas de estas ciudades de sus indefensos habitantes puede que incluso también las nuestras he oído al teniente Ford por la radio con la base de control con la base de control que está en la presa parece que hemos captado parece que hemos captado víctimas antes de tiempo los infectados están haciendo añicos a nuestros hombres en esas calles ahora hemos perdido la comunicación con todas las unidades y según el último comunicado una horda de infectados se dirige hacia aquí el general McClintock ha decidido seguir adelante con el protocolo de limpieza total y reducir este lugar a cerizas con todo lo que haya nos han ordenado mantener las posiciones y detener el ataque hasta que se nos comunique lo contrario tenemos que disparar a matar sea quien sea esté infectado o no ya que podrían ser portadores de esta enfermedad de mierda no sé no me gusta la idea de disparar a gente inocente así como no me gustó la mirada de mi supervisor desde el principio no nos han dado toda la información necesaria sobre lo que realmente está pasando aquí pero se está haciendo tarde no hay nada que podamos hacer salvo restringir el acceso a la ciudad mantener a esos monstruos a raya y rezar a Dios todopoderoso por sobrevivir y ver un nuevo amanecer Marf pues muy bien Marf que habrás visto macho de todo eh anda esto se levanta hay un señor que tiene que tiene el que tiene el señor esto que es cañón de mano consigue la Desert Eagle hostia mira donde estaba chaval esto tiene una pinta potente vale que tenemos por aquí detrás aparte de un rastro de sangre tenemos nada por aquí nada por allí tenemos aquí esto y este hombre tiene un chip ah no tarjeta de la central eléctrica vale vale o sea que había que venir aquí por huevos vale 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 pues ni tan mal ni tan mal nos llevamos el pipón el pedazo de armote seguro que por aquí hay un ciervito de estos seguro otra cosa es que lo vea porque claro a ver por aquí ahora que se ha levantado el coche o incluso por aquí debajo del coche no 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 parece vamos yo digo que seguro porque esto es grande hay muchos objetos pequeños y demás y no me extrañaría nada la verdad que hubiese algo por aquí en plan un mapachito de esto un ciervo vaya son ciervos no mapaches coño a ver céntrate reclux céntrate vale nada 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 vale nos podemos ir vámonos a la puerta esa grande que quiero mirar a ver que hay por ahí era por aquí no por aquí ay que susto me ha dado joder me apunta disparale ahí a muerte toma hay que toma muerto muerto de esta arma no tengo balas claro no no llevo encima o si esto que es munición ah son cartuchos coño cállate ah si tengo si tengo vale pues justo recargadita vamos a equiparnos ahora la pistolita si vamos a llevar la pistola después de cargarnos al canalla este que susto malado macho he mirado una cosa igual es una estupidez pero quiero mirarlo porque ahora que he activado la corriente por aquí atrás había luces y demás y no creo que haya pasado nada de hecho no no parece ni que estén encendidas ni nada no 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 nada nada no he dicho nada vámonos vámonos pero ya vámonos de aquí piripipipipipipi vamos a ver que hay tras la puerta esa enorme algo habrá joder estos bichos siempre me asustan macho me pillan siempre de espalda yo no sé como lo hacen de verdad de hecho estoy yendo muy rápido estoy yendo muy rápido yo algo por aquí no por aquí no hay nadie nadie vale pues nada vámonos vete a dormir piripipipipipi vámonos joder pues por lo menos he conseguido la el pistolón el pedazo de águila del desierto ya me temía que me la había dejado y fíjate tú que va estaba ahí macho se oye un búho por ahí a ver vamos aquí tarjeta de la central eléctrica utilizada me parece raro que no haya nadie me parece muy raro que no haya nadie aquí pero bueno allí enfrente seguro que hay alguien aparte de un incendio de tres pares de pelotas por aquí no creo que haya nada ¿verdad? por las piedras estas hostias lugar de un accidente chacho ¿qué? 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 ¿qué ha sido eso? ¡oh! mía hostias a ver bueno mira quién es hostias hostias acaba con cualquier amenaza ¡oh! ¡no! uno menos ¡oh! ¡corre! o está ¡ah no! no está muerto hay que dispararle ahí su punto débil es ese ¡ah! ¡oh! 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 ¡mierda! sacamos la escopeta y disparamos ¡ahí! ¡uf! voy a morir ¿verdad? voy a morir no tardaré mucho joder que duros son estos bichos eh hay aquí municiones y cosas municiones y cosas ¡corre! 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 vida necesito vida estaría muy bien nada 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 por aquí algo por aquí antes de que muera no ha sido una muerte directamente vale vamos a ver a ver cómo se cae el árbol por curiosidad ¡ah! ahí está ¡ah! joder chaval no tienen piedad de Dios ¿eh? toma toma no me fío oh que me da muere cabrón oh vale centrémonos en este que es el que está más débil no tengo munición muy bien es que son duros tío ¿qué me estás contando? son duros pero duros flipas muerto muerto otra vez muerto otra vez y sin nada de cura ¡qué bien! voy a ir un segundo a la sala segura pillamos balitas y volvemos vamos a ver vamos abre dame balas que tengo aquí unas cuantas creo recordar tengo 13 balas efectivamente me voy a llevar esto y esto sí ¿por qué no? de hecho voy a dejar un segundo el cable multifunción voy a coger esto a ver me voy a tomar una de estas esta vale y ahora rápidamente cogemos el cable no sé para qué pero bueno nunca se sabe si va a haber algo por ahí yo no lo creo la verdad pero oye vámonos lo que quiero hacer que es pero equipate la pistola este tío es tonto te lo juro dos uno y dos vale y ahora le llego por detrás y le hago plas 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 corre recarga corre bueno me ha dado un toque pero no pasa nada vale me han dado dos toques no ha sido uno han sido dos cállate al suelo cállate al suelo que duro no vamos digo yo a ver un segundo vamos a tomarnos esto para ser un poco más resistentes les ha sudado lo que viene siendo la punta del ciruelo si por intentarlo no perdemos nada la verdad rápidamente hacemos así salimos cagando hostias nos pillamos otra vez esta y hacemos lo mismo muy bien joder ah que está sin recargar perfecto uno menos si uno menos corre sal cagando hostias sal cagando hostias vamos a coger esto que no se lo que es ah munición de la escopeta coño ahora que solo hay uno digamos que puede ser un poquito más fácil a no ser que le de el arrebato y se vuelva loco sin munición vale de lujo vámonos a ver vámonos que nos violan a ver recarga uff que viene que viene cuidado joder vale se arrodilla venga a inflarle a plomo este tiene que morir vale sin munición muerto ala ahora me río yo a ver por favor no estés aquí gracias a Dios parece que se ha hecho después pero ¿dónde se fue? parece que ha sobrevivido alguien que iba en el avión dirígete a la presa leer pues muy bien tenemos ¿esto qué es? más cartuchos vale está recargado sí en esta me ha quedado una bala que bueno bueno vamos a seguir a ver que nos encontramos ahora vamos a darle vale el helicóptero estrelladísimo estrellado no estrelladísimo F por el helicóptero nada por aquí nada por allá aquí entre los escombros estos joder ya podía haber algo para curarme macho ¡eh! ¡oh! ¡oh! sí señor justo lo que necesitaba eso me ha venido a ver ahí ahí que suba que suba que estos cabrones me han dejado pero vamos me han dejado fino fino filipino me han dejado a ver vamos por aquí un segundito vale creo que tengo que ir para allá pero antes voy a echar un vistacito así pequeño por aquí por si acaso hay algo de vida o de cura o demás que no viene mal no, no parece no tiene pinta la verdad esto no es nada nada por aquí aquí tenemos cargador de la Predator anda como no he visto yo eso antes joder bueno pues bueno es la verdad joder ahora hay que estar uff ahora hay que estar con mucho cuidado de los cargadores que tienes y de los que no vale vámonos y allí se ve una presa o algo así por un capricho del destino Raven se las apañó para derrotar a la mortal amenaza que le atacó en el lugar del accidente se siente un poco aliviado por no haber encontrado el cuerpo de Sandman entre los escombros es verdad que estaba buscando a Sandman aunque tampoco hay nada que indique que se hubiese podido marchar lo único que queda por hacer es dirigirse a la sede de Exacor en el corazón de la presa Lair e intentar encontrar la manera de contactar con el comandante muy bien bueno vamos a darle a ver donde estamos mar ciudad no hemos pasado de capítulo todavía ojo eh yo pensaba que si que íbamos a terminar ya el capítulo vale a ver tenemos que tenemos un señor hola cuantos señores no eh fluido mental vale no me hace mucha falta necesitaría más bien de cura pero bueno yo no se que pasa aquí cada vez que empieza su nivel que se apaga la linterna se quita el arma en fin ahí detrás hay munición que ahora mismo la cogeré por allí tenemos más coches que también les voy a echar un vistazo ahora eh vale hay un señor solo hay un señor no me fío yo mucho eh vamos a darle vamos a darle matarile al señor si puedo muertos muertos vale a ver hemos dicho iba a ir a coger la munición esta que son cartuchos vale aquí tenemos las letras de hexacor tócate el zip peruelo iba a decir una palabra muy basta nadie tuvo ninguna oportunidad en esta batalla ya ya veo ya que voy a la sede de hexacor a la presa esta o su puta madre macho que es esto tío tienen aquí como bombas gigantes que miedo que mal rollo a ver nada por aquí nada por allá nos venimos por aquí nos venimos por allá esto que es documento si a ver dirigido al general McClintock en conformidad con el departamento de defensa y la CIA ordenamos la implementación del protocolo de limpieza total en la ciudad de kingside y las zonas circundantes a las 6 am del día 21 de agosto procedimientos principales las instalaciones de hexacor están equipadas con un sistema interno de autodestrucción el cual al detonar 90 kilos de C4 colocados en los muros de la presa eliminarán totalmente el centro de investigación así como la ciudad que ya está irremediablemente perdida el personal autorizado de hexacor que esté todavía activo en las instalaciones ayudará a armar el sistema procedimientos secundarios en el caso de que el sistema de autodestrucción no pueda activarse está autorizado a destruir la presa de forma manual utilizando los explosivos enviados por aire en cualquier caso antes de proceder por favor asegúrese que todas las muestras e investigación importantes y de alto secreto hayan sido recuperadas y puestas a salvo Teniente J. Kendry Director de la Oficina de Coordinación de Operaciones Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos Muy bien en fin bueno vamos a seguir a ver que tenemos por aquí escondido vamos a ver vamos a ver nada por aquí este señor tiene algo un chip no no tiene no nada por aquí tenemos más balas dámelas dámelas balicas y por aquí por aquí no hay nada hola que tal hasta luego jaja menos mal que he hecho eso si no me pilla la cabrona estaba ya escondida para saber para darte un muerdo en el cogote bien fuerte bien duro vale este señor tiene algo no hostia que pedazo de puerta chaval a ver esto que es introducir contraseña contraseña raven pues no me la sé como puedo saber yo la contraseña esta a ver igual pone algún número por ahí de de identificación del personaje o algo a ver que raro y raven no se que 1998 tal a ver overdose no se que coño como se yo cual es su su esta pues no se donde estará este código no se que hacer a ver es que no se si lo pone por aquí o algo navegación tal no se que hostias no se que ha dicho no se que ha dicho y me acaban de dar un logro amigo espérate vale creo que ya se lo que hay que hacer por ejemplo es que estos creo no no se ahora si que ya me he hecho un lio a ver son 5 dígitos no se que te voy a escribir aquí sinceramente estoy más perdido y encima ha dicho algo pero como ha saltado el logro no me he enterado uff y es que este tío ha dicho algo pero como manda el logro adivinalo lo que me había dicho pues sinceramente no se como entrar ahí no tengo ni la mas remota idea la verdad a ver nada es que me ha dicho algo de de los trabajadores o algo así pero pero no se el que macho no me he pispao no me he pispao la verdad a ver que pone por ahí hexacord database system tal introducir nombre raven raven pero joder pero y como se yo que numero es el suyo no lo se la verdad estoy pilladisimo ahora mismo y rayadisimo tambien todo lo que acabe en isimo señor sabe usted donde esta el codigo no tiene pinta no joder que bonito todo la verdad señor tampoco tiene nada no pues creo que no voy a tardar en cortar chicos básicamente porque no se que hay que hacer aquí y me parece que lo vamos a dejar aquí quería entrar ahí para ver que hay y nada mas gente hasta aquí me ha costado mucho editar este video sinceramente la verdad que con el tema de los fallos hasta que he logrado hacer un video mas o menos decente para poder traeroslo a youtube pues me ha costado bastante y veréis que es un video mas corto de lo habitual suelen ser de una hora y pico mas o menos una hora y media o algo asi pero en esta ocasión no ha llegado pues porque he tenido que meter mucho recorte asi que nada espero que os haya gustado ya sabéis que podéis comentar suscribiros si sois nuevos darle un pedazo de like como una casa que me ayuda muchisimo mi canal de twitch os lo dejaré por ahí abajo por la descripción para que os podáis pasar y me sigáis por ahí y si me pilláis en directo pues oye podemos echar unas charlitas mientras jugamos a lo que sea asi que nada mas chicos hasta luego y tolucas